Para ti, chiquita Siempre andas con tus chismes ¿Acaso no te das cuenta? Preocúpate por tu vida ¿Qué tanto hablas de mi vida? Siempre andas con tus chismes ¿Acaso no te das cuenta? Preocúpate por tu vida ¡Vamos, vamos, vamos! Nilo Jamanca Víctor Chiquián Alejandrina Izquierdo Taquito, 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 taquito Porque canto y me bailo La gente siente envidia ¿Acaso no te das cuenta? Preocúpate por tu vida Porque canto y me bailo La gente siente envidia ¿Acaso no te das cuenta? Preocúpate por tu vida Por tus chismes envidiosos ¿Quieres arruinar mi vida? Una cosa yo te digo La envidia es mi bendición Por tus chismes envidiosos ¿Quieres arruinar mi vida? Una cosa yo te digo La envidia es mi bendición Zepete, 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 zepete Y un niño Morales Jaimito Morales Wilson Morales Nos vamos por Carval Ay, qué bonito mi chalito Con tu hermosura de Dios Pero qué bonito papacito Rompe el zapato amorcito Ay, qué bonito mi chalito Con tu hermosura de Dios Pero qué bonito papacito Rompe el zapato amorcito Siguete moviendo así, así Mueve tu cadera ahí, ahí Siguete moviendo así, así Siguete moviendo ahí, ahí Ponte a bailar, ponte a gozar Mueve tu cadera con sabrosura Ponte a bailar, ponte a gozar Mueve tu caderita lindura Saludamos a las tres hermanitas Rosalinda, Rosalinda, Rosmel y Chiquián Nos vamos por Huerta ¡Eso es Zapateo! ¡Eso es Zapateo! Cristina Rodríguez y Ulis Alguerero ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos bailando, Rosano! Roque Rosales, Alfonso Rosales, Nandito Rosales ¡Y nos vamos por Lomas! ¡Ajá! ¡Así! ¡Así! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué bonito mi cholito! Con tu hermosura de Dios Pero qué bonito papacito Rompe el zapato amorcito Ay que bonito mi cholito, con tu hermosura de Dios Pero que bonito papacito, rompe el zapato amorcito Fíjate moviendo así, así, mueve tu cintura, ay, ay Fíjate moviendo así, así, mueve tu cadera, ay, ay Ponte a bailar, ponte a gozar, mueve tu cadera lindura Ponte a bailar, ponte a gozar, mueve tu cintura amorcito Ponte a bailar, ponte a gozar, mueve tu cadera lindura Ponte a bailar, ponte a gozar, mueve tu cadera lindura Vamos Domingo Chiquiá, eso Dale para ti, dale para mí Para bailar, para gozar, viste y caché yapa Y ese zapateo Oiga, oiga, oiga Rolando Vega, como baila Con puntos, notas, brillantes de yunga y Para gozar, para bailar, para chelear Y se le rodre, es eso Por ajara, no dice nada Como bailan, como gozar, ese zapateo Esa chiquita, bonita, bonita, chiquita Dice Rodríguez, comodosa, chiquita, bonita Dice Rodríguez, comodosa, chiquita, bonita Dice Rodríguez, comodosa, chiquita, bonita